Hola preciosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo estoy muy feliz de poder compartir otro vídeo con ustedes nuevamente. Antes de comenzar déjenme recordarles que pueden suscribirse al canal y dejar sus comentarios en el vídeo para saber qué opinan de las ideas que les voy a estar mostrando hoy. Como vieron en el título este vídeo se va a tratar de las botas o botines que están tan de moda este año y se trata justamente de las botas modernas en color blanco. La verdad es que hace poco se empezó a usar y empezó a hacer tendencia este tipo de botas. En las temporadas pasadas se solían ver más las botas en color negro o marrón, pero este año sin duda la tendencia es de botas en color claro y quizás estés pensando en cómo combinar o cómo lucir bien con este calzado. Bueno aquí en este vídeo tendrás muchas ideas. Primero que nada por supuesto podemos crear outfits con jeans y blusas delicadas o camisas para lograr un super look con nuestras botas. Si nos gusta más usar faldas o vestidos también podemos combinar perfectamente con estas botas, ya que éstas se adaptan muy bien a muchos tipos de outfits, tanto casuales como más elegantes. Y la verdad es que hay para todos los gustos, tenemos la opción de usar botas largas o más cortas, que sean más altas o más bajas, todo depende de nuestro propio estilo. Pero sin importar cuál elijas tú, estoy segura que este vídeo te puede ayudar e inspirar mucho a la hora de armar todos tus outfits. Realmente espero que te gusten mucho estas ideas, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los demás vídeos de mi canal. Les agradezco todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!